A ver muchachos, buenos días, vamos con el problema número 2, perdón, el tema número 2, ángulos paralelismo y perpendicularidad de tercero y secundaria. En el ítem 1 dice, por lo cual es verdadero y falso, dice, si alfa está entre 0 y 90, o sea que es agudo, un ángulo agudo está entre 0 y 90, sin ser 90 y sin ser 0, porque si es 0 es nulo y si es 90 es recto, entonces dice que alfa no tiene suplemento. Ya, esto es falso, para desbaratar esto de acá, para poder negarlo, vamos a tomar un simple ejemplo donde se diga lo contrario a eso que me dicen. Dice que alfa no tiene suplemento, vamos a ver, un ángulo de 0 y 90, vamos a suponer que alfa vale 50 grados, ¿está bien? Si alfa vale 50 grados, entonces el suplemento de alfa ¿cuánto sería? Lo que le falta para llegar a 180, o sea 130, ya está pues. Entonces es falso lo que dice el 1, porque me dicen que si alfa está de 0 a 90, alfa no tiene complemento y yo acabo de demostrar lo contrario, con un ejemplo, acabo de negarlo. Agarra un alfa que está entre 0 y 90, lea ya su suplemento y ya está, si tiene suplemento. En la 2 dice así, si alfa y beta son ángulos opuestos por el vértice, entonces alfa es igual a beta. Ese es por teoría chicos, estos ángulos opuestos por el vértice son así, opuestos por el vértice. Hay que hacer ese dibujo, si él es alfa, él es beta. Entonces se dice que es por teoría, es verdadero, por teoría, alfa es igual a beta. Y en la 3 dice, si alfa está entre 0 y 90, o sea otra vez, que es agudo, dice que su complemento es la mitad de su suplemento. Vamos a coger un ejemplo, ¿qué pasa cuando vale 60? Si vale 60, el complemento de alfa sería lo que le falta para 90, o sea 30. Y el suplemento de alfa sería lo que le falta para 180, o sea 120. Entonces, ¿qué dice la 3? Dice que el complemento es la mitad de su suplemento, él es la mitad de él. Acabamos de demostrar que el complemento no es la mitad de su suplemento. ¿Sí? Con una contradicción. Entonces él es falso. El complemento que es 30 no es la mitad de 120. Vamos con el problema número 2. Acá se aplica la regla del serrucho chicos, ¿se acuerdan? Ángulo que mira para allá, siempre y cuando sean paralelos, es igual al ángulo que mira para acá. Pero yo no tengo este ángulo. Pero lo puedo conseguir, porque si él vale x, como está sobre una línea, lo que está aquí es lo que le falta para 180. O sea, 180 menos x. Ahora sí, por propiedad. La propiedad del serrucho. x más x es igual a 180 menos x. 2x, el x de acá pasa a sumar, es igual a 180. Ustedes lo terminan en el ejercicio, lo terminan. En el problema número 3 es la misma propiedad del problema 2, serrucho. Pero vamos a aplicar el serrucho solo aquí, primero. 2x a los ángulos que miran para distintos lados son iguales. Propiedad, vamos a tomar la propiedad del primer paralelismo. Alfa es igual a 2x. ¿Y cuál es la propiedad aquí? Alfa es igual a 40. Entonces, igualando. ¿Por qué igualando? Porque si alfa es igual a 2x y alfa es igual a 40, entonces alfa... Perdón. Entonces, 2x... es igual a 40. Y el 2 pasa a dividir, x sale 20. Nada más. Vamos con la pregunta 4, chicos. ¿Se acuerdan de la propiedad de ángulos que miran para el mismo lado suman 180? Fíjense ahí nada más. Ángulos que miran para el mismo lado suman 180. Propiedad. Y los ángulos que miraban para lados opuestos eran iguales. 3 alfa más alfa es igual a 180. Tienen que poner estas flechas en su libro, ¿ah? ¿Sí? Si es posible, volverlo a dibujar en la 4. A ver, vamos a ver. 4 alfa es igual a 180. Alfa vale 180 entre 4. Alfa vale 4 por 4 y 6, 45. Y acá hay una propiedad. Ellos están sobre una línea. Los ángulos que forman una línea suman 180. X más alfa más 90 es igual a 180. Pero alfa vale 45. Ya, ustedes lo terminan. Está muy fácil. Vamos con el problema número 5. Es muy parecido al problema 2. Vamos a usar la regla del cerucho. La propiedad del cerucho, perdón. 15. Necesito este ángulo de aquí, ¿ah? Él es lo que le falta para 180. Vamos a llamarle alfa. Alfa más 155 es igual a 180. ¿Cuánto vale alfa? 180 menos 155. Alfa vale 25. Ya sabemos que vale 25. Y necesito el ángulo de acá, o sea, él. Pero él está sobre una línea. Suman 180. Suman 180. Él es lo que le falta para 180. O sea, 180 menos x. ¿Cuál es la propiedad? Alfa más 15 es igual a 180 menos x. Pero alfa, ¿cuánto era? 25 más 15 es igual a 180 menos x. Ustedes terminan ese ejercicio. Vamos con el problema número 6, chicos. Para el problema número 6 uso esta propiedad. Sí, miren. No sé si se dan cuenta que es como un abanico. Se tiene que formar así. Este tipo de líneas. Y al final una x. Estoy viendo de acuerdo a dónde está orientado el ángulo. En la suma de todos los ángulos es 180. Pueden haber muchas líneas, ¿ah? O solamente tres, como aquí. Uno, dos, tres. A ver, vamos a ver la propiedad. Ya tengo el ángulo 2θ. Tengo el ángulo θ. Esta línea falta alargarla. Si tú la alargas, si él es 90, él sería 90. Entonces, el ángulo es 90. Como él. Y el 3θ es para acá. Ahí está la x que se formaba al final. Entonces, ponemos de aquí propiedad. Ah, esperen. No le he puesto acá solución. Vamos a ponerle ahí. Solución. Ya está. ¿Cuál es la propiedad? 2θ. Más θ. Más 90. Más 3θ. Es igual a 180. 3, 4, 6θ. Más 90. Es igual a 180. Ustedes lo terminan, por favor. No le he puesto acá. No le he puesto acá.